¿Qué onda? ¿Cómo están aquí? Dan bienvenidos. Estamos en South Park. La verdad, acabamos de rescatar a Karmant. Y este... vamos a continuar la misión para poder terminar este dungeon. Parche de flecha. Otra poción de salud. Parche de flecha. A lo mejor se había luteado esto antes. Pero si ya lo había luteado, no se guardó esa parte, así que volví a lutear. ¡Let's go! Ok, buddy. Aquí tenemos fuego. Vamos a... Ahí está uno menos. Y esto era... Pedo de dragón. ¿Cómo era esta cosa? Hacia abajo. ¿Ya más o menos estoy? ¿La puerta de frente? Ok. ¿Cómo fregó? Aguera puerta. Ahí está. ¡No! ¿Mi magia? A ver, hacia arriba... ¿Cómo uso my magic? Ya no me acuerdo. Ah, ok. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a enfrentarlo. What? Ok, pero aquí no es entonces. Ah, está, ahora por acá. Over here. No, de aquí venimos. Aquí es donde encontramos a Timmy. No, Timmy. No, es a Jimmy. Usa tu magia en la puerta. A ver. ¿Cómo fregados? ¿Cómo fregados hago esto? A ver. A win waker. Ok, a ver. Vamos para arriba, para arriba. What? Si no estaba enfrente de la puerta. Te veo, estoy medio sope para usar las habilidades fuera de batalla. No hay más a lo que le pueda tirar. A ver. Esa es un error. Sí, Waters. Para allá. Ok, era con la otra. Retrasado. Uy, no para esto. Bueno, pues, ¿cuándo le vas a dar, cabrón? Ok, eso es lo mío Finalizando Ok, buddy Circuncisión Vamos a stunerlo, ¿no? Aporrea Jujitsu Tómala Y vamos a dar un martillazo con Boards Ah, tiene bastante sangre Aumento de armadura Bien, excelente Nos ponemos ardiendo Y volvemos a atacar Ahora esto Después de las quemaduras le va a quitar bastante Como tiene mucha vida Si es proporcional Tal vez sí, sí funcione Ahí está, 99 daños de quemadura Ok, vamos a ver Está mala Y matamos al secuaz Venga Martillazo en toda la cara Como que siento que bajo muy poco No sé si lo estoy haciendo mal Deja Ufff 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 Invocaciones No, todavía no Vamos a Va a sobrevivir un turno más Así que vamos a usar algo de esto Ataque fuerte Y Mortillazo también 76 No jodas Ya necesitamos poción De salud grande Y eso que no me cura todo ya esto Poción grande Vamos a ponerle fuego otra vez No le pude poner fuego No puede ser Vamos a quitarnos esto Y atacamos con Martillazo de nuevo Las invocaciones no podemos usarlas con jefe Me imagino que este es un jefe por tanta vida que tenemos Ah no si la podemos usar Bueno ya está muerta Una más y muere Venga Butters Vamos arriba y es bueno revivir al mago Armadura de los bosques Nos dieron la armadura de Link Ahorita la revisamos Ahorita la revisamos Verán muchas pociones esas curativas de estado A ver Tenemos Esta nueva Mientras sucede arco Es esta dos tres Vamos a ponernos esta Y vamos a Modificar Vamos a quitar esta de aquí Y ya está Y nos ponemos esta Y le vamos a poner Una de Mira nada más Una para ataque a distancia Pero eso me gusta más Mucha vida Pero no No necesitamos tanto Tanto De buff de vida Buff de vida Perdón Vamos a ponerle esta Para que esté full el arco Y nos ponemos el super arco de fuego El arco mongol Lo era ¿no? Arco élfico Más diez daños de fuego Está genial este arco Y vamos a ver si le podemos poner Una de estas Y Bigote de barman Aquí vamos a cambiar la barba ya Esta de viejito De mago De Gandalf Aquí es puro 30 de mana Vamos para arriba Vamos Vamos Lol Llave del garaje De Jimmy Wow Le están andando con todo A la princesa Garaje de Jimmy Nada Están brincando en la cama Te va a doler papá Te va a doler Now what Acá arriba ¿Qué? ¿Lo hice mal? Nah Now what Ah Cabe la pata de la mesa Let's go Ok Es por acá Vamos a lotearle ¿No? ¿Nada? Ok Vuelve con Cartman Dejaron destrazado el cuarto Dejaron destrazado Todo el pichico Sí, puedo Tengo la pata de la verdad Lo que significa que controlo el universo Y digo que detener la puerta No es bien ¿Puedo hacerlo? Tengo la pata de la verdad Y puede hacer lo que quiere ¡Fuera! Tiene que haber otro camino Dentro de esta habitación ¡Hey! ¡Déjame! No llegas aquí La pata está aquí conmigo Y estoy seguro que la pata no va a ir abajo Explora el ático Ok, aquí había una entrada Arriba ¿No? No pensé que iba a poder entrar por ahí Ok, vamos a revisar acá Tenemos a Kenny de compañero ahora Ok 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 Es genial Let's go, man Tenemos la llave del garage de Jimmy Acuérdense Ok Ok Aquí vamos a echarnos un pedazo De pedo Oh, no A ver Ahí está ¡Oh, mala popa! Guantes de elfo De los bosques Oh, qué buena Vamos a ver Guante de elfo De los bosques Ah, qué bueno Puro de arco Puro de arco Esto ya lo vamos a ir quitando Vamos a ver Qué tenemos aquí Cuando golpea Con ataque cuerpo a cuerpo Vamos a quitar esto Y vamos a ponernos Esto A full El traje de Link Y Vamos a ponerle Vamos a ponerle este Para robar Diez puntos de vida Con cada ataque A ver A ver Tómalo Tómala Logro desbloqueado Ira del dragón Bueno, ya estoy dominando esto Para ser Ya era hora, ¿no? Me tardé demasiado Vamos a ver Oh, ya entramos Ya entramos Ya entramos Ya entramos Ya encontramos una entrada Ya a ver qué hay acá No se siente la vibra Let's go, man Ya no hay nada más aquí, ¿verdad? Creo que es todo Ahí está Ahí está, llegamos con Jimmy No No Sin lugar para pasar, Bard, dame el США, La tronera de mí si QUESA, Wizred King stepping forward ... se pasa bueno ya vamos a quitar este ya la otra vez ahora si tenemos a kenny de partner no puede ser okie dokie que hacemos usamos el arco mongol 65 1620 debes estar jodiendo ok vamos a usar el arco con jimmy ahora vamos a usar oh no me acuerdo que traía esta tipa los que oh que buena disemena l quien va a poder más las ratas tomala papá oh cuánto bajó no ok está dormido vamos a echarle un creo que se podrá tal vez ahí está excelente ahora vamos a tomala papá otra vez arriendo cambiar colega ok vamos a esperarnos tantito vamos a dejarlo asqueado vamos a dejarlo asqueado como por dos no me ha salido una onda de estas una onda de estas que tal si los tuneamos no aquí tengo mucho mucho pepe tomala papá aparte me curé como por tres y una más ahí vamos a volverlo a quemar otra más estamos haciendo la vida imposible ok vamos a atacar con este vamos a echamos una onda de David esta vez atacamos todo el mana tomala 150 ya nos acabamos vamos a seguir atacando con ataques normales para terminar a jimmy vamos a despertar de nuevo a nuestro colega y venga último ataque con la vara de la verdad dice esta es mi vara de la verdad toma la papá muere perra putiza que le dio 74 muleta de la debilidad oh esto está bueno es un arma el golpe de ataque perfecto debilita el ataque el objetivo potente contra armaduras poción de mana y basurita muleta de la debilidad no tranquilo ok pero rápido este inicio no es más seguro para nuestra gente necesito abrir esto ahí está y esto ay el gorrito nos faltaba no let's see tenemos un punto también no me acordaba añade un papel de atacar con arco proporciona uno de pipí ok vamos a ponernos nos quitamos este nos ponemos este y le ponemos la de esta de regenerar cada cada punto en combate baja un poquito para atacar tres veces vamos a quedarnos así por lo mientras ya tenemos mucha basura para vender y juntar dinero también así que venga vamos al garage primero antes de hablar con Cartman ya que estamos aquí ah ya no tengo de estas ahora si no puede ser no joder no puedo salir de aquí la puerta está bloqueada ok tengo que irme de aquí perdón esto a la casa ok es esta muradita de aquí abajo la de Cartman es acá está cerca te metemos otras misiones secundarias que todavía no completamos pero iban a estar pendientes por un momentito a ver de veras el punto de habilidad que no que no he puesto habilidades tengo una mejora disponible yo creo que se la vamos a poner a la onda a la onda de David para que golpeemos un objetivo extra ahora un objetivo extra a nivel 4 ya excelente si lo hubiera puesto desde antes pero bueno a ver vamos a ver a ver qué dice Cartman de nuestra hazaña La verdad es que es donde se llenó. Bien, hombre. Por su herólico y valiente self-sacrifice en la gran batalla de la Giggling Donkey, me conviene a ti un miembro oficial de la Kingdom de Kupa Keep. Bienvenidos a la KKK. Está tarde. El gran wizard tiene que ir a la noche. Ok, mamá. Gracias por poner la noche para todos. Es una noche de la noche, hon. Y tu y tu amigo de los druides necesitan... ¡No somos druides, mamá! ¡Nos somos warriors y wizards! ¡Oh, eso es! ¡Vas a dormir! ¡El resto de ustedes también debes ir a casa! ¡Lol! Ya se fueron todos. ¿Qué? El bardo. Un niño nuevo ha llegado. Ya completamos la misión. Ok. Terminamos una parte importante, yo creo, ¿no? Nueva misiones tarde. Yo creo que ya va a pasar un día. Y hay que hacer misiones también secundarias que no tenemos. Yo creo que para el próximo capítulo vamos a hacer unas cuantas. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si quieren seguir viendo la serie, déjenme sus likes, comentarios, suscríbanse ya al canal. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.